Hola que tal de nuevo amigos de Androisys Soy Francisco Ruiz y una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros En esta ocasión Haciendo caso a peticiones que he recibido a través del blog Y de las redes sociales En las que participa a Androisys Como Twitter o Facebook En la que me habéis comentado Si puedo hacer un vídeo explicativo Con la nueva función de Whatsapp De marcar mensajes como favoritos Bien, lo primero que os tengo que decir Que para que esta funcionalidad Os salga en vuestra aplicación Whatsapp Vamos a irnos a la información de la misma Vamos a irnos a la información de la misma Y vamos a ver que necesitamos tener Una versión 2.12.357 En el Play Store de Google La que tenemos instalada por defecto Me parece que va por la versión 2.12.3.17 ¿Cómo conseguimos esta APK? Pues muy sencillo Simplemente tendremos que irnos a nuestro navegador web favorito En este caso voy a abrir Voy a abrir el Google Chrome Y desde aquí vamos a clicar Whatsapp.com Barra Android Le clicamos y nos va a aparecer esta pantallita Donde podéis ver que tenemos la versión 2.12.357 Simplemente le vamos a dar a descargar Le vamos a dar a Download Now Y la vamos a instalar como cualquier APK Nos vamos a ir a la carpeta de descargas En este caso yo uso el explorador de archivos S-Explorer Nos vamos a ir a la carpeta Download Y vamos a clicar en el APK Y le vamos a decir Instalar Una vez salga esta pantalla Nos aparece que es una actualización Y simplemente le damos a Instalar Y la tendremos instalada Bien, una vez instalada La abrimos Y como veis Por ejemplo, si entro en cualquier chat Voy a ver si tengo alguno por aquí Voy a entrar en este chat Y como veis aquí tengo muchos mensajes de voz Voy a clicar en cualquiera para seleccionarlo Y ya nos aparece aquí la estrellita De marcar como favorito Como veis Voy a clicar ahora en este Y lo marcamos como favorito Si vamos hacia atrás Ahora para ver los favoritos Simplemente desde la pantalla Chats Vamos a clicar en los tres puntitos Que es la entrada en los ajustes de Whatsapp O en el botón Menú Si lo tuviera vuestro Android Y vamos a ver Aquí donde pone Mensajes destacados Clicamos en Mensajes destacados Y como veis Yo ya me he guardado esos mensajes Que serían interesantes para mi Para escucharlos después O verlos después En una misma pantalla Sean de varios contactos diferentes Por ejemplo Me voy a ir aquí A este chat Y voy a seleccionar Por ejemplo esta foto Y este de aquí Los marco como favoritos Vuelvo a ir a la pantalla de atrás En la principal Donde pone Chats Clico en el menú Y aquí donde pone Mensajes destacados Se me han sumado estos mensajes Esto es una opción muy buena Para cuando tenemos un mensaje Que nos interesa conservar Y ponerlo en un lugar destacado Pues tener como una página extra Donde vamos a leer los mensajes destacados De nuestros contactos Ya os digo que es muy fácil Entrar en esta opción Simplemente descargando La última versión beta De la aplicación Whatsapp Que como os he dicho La vamos a descargar Desde la dirección Desde la página web www.whatsapp.com Barra Android 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 Gracias.